Esta mañana fue instalada la audiencia cautelar de Robin Justiniano en el juzgado décimo de instrucción en lo penal. La audiencia estaba prevista para ayer, sin embargo, no llegó a realizarse por falta de imputación formal. Robin Justiniano es investigado por varios delitos en relación con Pedro Montenegro Paz, sobre quien pesa una orden de captura internacional por narcotráfico. Nuestro defendido Robin Justiniano va a decir su verdad para que tanto los señores fiscales, el señor juez y la ciudadanía en general por intermedio de los medios de comunicación tengan conocimiento. ¿Ya conoce la verdad de Robin Justiniano? No, la va a decir en la audiencia y sería bueno para que así la población conozca. ¿De los bienes? ¿Qué se conocen los bienes de Robin Justiniano, doctor? Bueno, eso le comento que no sabemos, pero el señor Robin Justiniano lo va a decir en la presente audiencia. ¿El señor viaja a Cartagena a la policía telecubio de que este fotocomplicante lo hubiera pagado del pasado? Bueno, eso lo van a escuchar a él, digamos, dentro de su defensa material, porque sí va a hablar. Sí, él manifestó que sí conocía al señor Cartagena y que sí se encontraba con él en Cartagena, reconoce como válida la fotografía. ¿Qué tipo de relación tenía él con Pedro Montenegro? Simplemente de amistad. ¿Hace cuánto lo conocíamos? Eso desconocemos, pero ustedes pueden preguntarle hoy mismo en la misma.